Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas las partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y los mejillas en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas las partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y los mejillas en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba Están presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Bomba, bomba, bomba Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega y Baja y de Santuces De todas las partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A toda mi gente de Puerto Rico